¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Esto sigue? ¡Sí! ¡Dos ananás! ¡Dos ananás están por tocar, boludo! ¿Se convierten en dos ananás? ¿En esto? ¿Y esto se convierte en esto? Esto, 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 esto es tremendo, boludo. Esto es tremendo, en este momento es tremendo. ¡Tea Suica Game! En realidad virtual, amigo. Ya sé que tardé una bocha y nada, y tendría que haberlo jugado antes, pero me enteré ahora. ¿Me enteré ahora, amigo? La verdad que fue una sorpresa poder encontrarme este juego que es muy lindo, boludo, es muy lindo. Lo vi jugar a otra gente y me daba ganas. Y es uno de esos juegos re enviciantes. Y entonces dije, no, no puede ser que haya en realidad virtual. Y claro, ¿dónde va a ser si no es en BRChat? Donde todo pasa y todo existe desde hace tiempo. Gracias a BRChat y a toda su comunidad. Son los hijos de su madre, campeones del mundo, boludo. Nebioso, ¿no? Esto está bueno porque lo estoy jugando con una banana, boludo, ¿ven? Y puedo caminar hasta acá y hacerle una caricia, ¿entendés? Las frutas. Es genial, boludo. No puedo afectar su rendimiento, ni moverla, ni agarrarla, ni nada. Pero lo puedo mover, ¿ven? Ahí tengo para jugar también más chiquito, versión más chiquita. Y ahí está el coso que viene la siguiente, ¿ves? ¡Bien! ¡Sí! ¿Esto te sentás en tu casa? ¿Estás con el Quest 1? Y jugás tranquilo, ¿no? Te pones de un lado una birrita. Del otro lado, unas papitas. Jueces en la cabeza. ¡Pum, pum, pum! Y a jugar al Suica en realidad virtual. Gratarola, boludo. O sea, no, Gratarola porque tiene que comprar la BR y ahí se va toda, ¿no? Pero bueno. Bueno, no importa. ¿No? No voy a poder meter esas manzanas de adentro ni en pedo, boludo. ¡Qué porunga! Mira, ahí está. ¡Uy! Toma. Listo. Voy a hacer unas jugadas maestras ahora, ¿eh? Mirá, ¿eh? ¡Uh! ¡Uy! No logré que entre la frutilla. Pero, sorpresa. Sorpresa, motherfucker. Ahí está, ahí está. ¿Esta la empuja? Mirá. Y si no la empuja, baja y toca a la otra. Soy un genio, boludo. Estratega. O sea, yo había visto que era esa. La agarraba acá y si no la empujaba, iba a la otra. Increíble, boludo. Es increíble. Esto es increíble, boludo. Nelson, ¿dónde puedo jugar su IKBR gratis? Por favor, ¿puede decirnos? Seguro, anciano. En Berrichat. Esa bubita con cara de hija de puta. A ver. Ah, no tiene cara de mala. Tiene cara de seria nada más. No, está bien, está bien. Tiene cara de seria. De enciclopedia. Ok. ¡Uh! Viene ahí, boludo. Tengo una toronja, amigo. Tengo una toronja. ¿Qué sigue después de esto? La toronja, el ananá, esto... Uy, boludo. Estoy cerca. Puedo sentirlo. Dale. Déjame entrar esa manzana ahí. No, eso no. Eso no está bien. Eso no está bien. Uy, qué lástima, eh. Que no, eso no sirve. Opa. Opa. Listo. Vamos. Esta naranja me va a cagar la vida, boludo. Uy, esto no va para que se toque ahí, boludo Imposible Imposible, imposible, boludo Ah, lo logré No era imposible, era reposible encima Más posible no podés No, mirá que hijo de puta Mirá que hijo de puta ¿No te podés mover de ahí? ¿No te podés mover de ahí la concha de tu hermano? No te puedo creer esto Esto es una desgracia Una desgracia me está ocurriendo en este momento Quería que eso empuje No empujó a un carajo Caete la puta Que te he reparido Caete, dale Ahí tenés que caer Uy, Dios Ahí va Ahí va ¿Cómo hago para que toquen estos dos Estas dos toronjas, boludo? Estos dos pomelos rollados De ese lado, eso Ahí está No, no se tocó, boludo Mirá, boink Listo Boink Boink Uy Tres pomelos Tres pomelos Estamos en un momento decisivo, loco Esperá, eh Ahí va Sí, dos aranás No, 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 no No, boludo Boludo, lo estoy Lo están sintiendo Esto es terrible lo que está pasando No, esto es terrible Ahí va Se va a tocar No, no, no Mire, vos te das cuenta, boludo Vos te das cuenta de la frutilla de mierda, boludo Correte de ahí Boludo Qué mala leche, hermano Una frutilla del choto Ahí en el medio Fresa de mierda Correte a la garcha Listo Ahí va Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Ay, Dios Qué hago, boludo Manzanita de miércoles Ah, no Esto es frutillita Mirá Boink Está acá Está acá Opa ¿Se tocan? ¿Se toca? Sí Oh, oh, oh Boludo Boludo, qué es esto Este es el nivel este ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama este? Te quiero, boludo Pero es imposible pasar a sandía, hermano ¿Cómo hago? A ver Carambola Ahí va Genio Genio de los movimientos mágicos Olvídense que gana igual, ¿no? Pero bueno Nada O sea, uno lo prueba Porque Porque somos gamers Y Pero esto está bravo Esto está bravo Esto está bravo Esto está bravo Boink No, boludo Bueno, sí Ok, no se tocan No quieren Este lo puedo llevar para allá De alguna manera Boludo Sería tan bueno Oh, Dios A ver Ahí está Ahí está Ahí está No estamos tan lejos Podría pasar, boludo Podría ocurrir un milagro ¿Quién sabe? A ver Naranja Se comportó naranja Mirá, mirá Cómo baja ¡Ay, no! Ahí va Pomelo rosado I want to believe I want to believe I want to believe Pomelo rosado Estamos ahí, ¿eh? Una naná Si este pomelo se convierte En una naná Ganamos la partida Y este Y este está muy cerca De convertirse Ojo Ojeli A ver, a ver, a ver Esto está Complicado Estratégicamente Hablando Yo lo que voy a hacer es Boomba Y Boomba Acá también A ver La Manzanator Ok Acá estoy en problema ya, ¿eh? O sea Creo que canté Tal vez canté Victoria antes de tiempo No sé Todo está por verse Opa Opa Opa, opa, opa Tranquilo 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 Tranquilo, tranquilo Naranja Es manzana Listo Uy, Dios mío Tengo dos pomelos rosados, boludo Pará, pará Tengo que dejar esto acá Tranquilo Tranquilo Estoy cerca Estoy cerca de verdad O sea Lo siento en el pecho Capaz, capaz Le gano este juego De hijo de puta, ¿entendés? Voy a tirar acá esto, boludo Esto acá Choca Naranja Perfecto A ver No me caga eso, ¿no? No, no, no Tengo miedo Tengo mucho miedo En este momento Oy, Dios No No Oy Para el otro lado Para el otro lado, amigo Oy, por Dios Tocalo Sí, 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 sí Sí, sí, sí Pará, pará, pará Esto está bravo O sea, esto está bravo Bravo, broso Acá Acá No sé, boludo Estoy, estoy Ahoy, Dios Este juego me está odiando En este momento Me está Por Dios Por Dios Bajá, bajá Boludo, mira esa mierda Mira esa mierda, boludo Si bajas Se te solucionan Un montón de problemas Mirá Está trabado ahí, boludo Lo peor del mundo No se puede creer, boludo ¿Qué hago? ¿Qué hago? Esto sigue Sí Dos ananás Dos ananás Están por tocar, boludo Se convierten en Dos ananás En esto Y esto se convierte en esto Esto, esto, esto Esto es tremendo, boludo Esto es tremendo En este momento Es tremendo ¿Tengo que ponerle espeso, boludo? A ver Tengo que intentar, boludo Ahí va Hijo de puta, boludo Ese coso trabado ahí Oy, por favor La cagué Era ya Era ya para empujar esto Frutilla con frutilla Bueno Listo, ahí está ¿Laranja? Sí Ay, casi, boludo Casi Boludo Eso Por favor, te lo pido Hijo de puta Esas frutas de abajo Quedaron para siempre trabadas Nunca más serán recuperadas Esto Esto tiene que ir acá La Esto tiene que ir acá Esto acá No Tendría que haber tirado la fruta Cortilla al lado Soy un pete, boludo ¿Es? Ahí está la diferencia Entre un verdadero jugador Y yo Mirá Ay, no, boludo Por favor, te lo pido No 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 me hagas esto Por favor, juego No me hagas esto A ver Este con este Combina con Atento 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 No, si hago este Me termino Ah, se convierte en naranja No No Se tocaba con ese No lo puedo creer Boludo No lo puedo creer Qué vergüenza Boludo Miren, también tienen una versión de living ¿Ven? Pueden venir a un living Tienen ahí el coso Para poner YouTube Música Y acá Pueden jugar A esto Pero pará, pará, pará Mirá lo que es este living Maravilloso En realidad virtual O sea, esto En realidad virtual Entrás Y te pones con un amigo Vos acá Y tu amigo se sienta acá Y charlas los dos Mientras juegan al Suica VR ¿Entendés? Tipo Empiezan a jugar Pi, 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 pi Y el otro desde acá Mirá Pi, 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 pi ¿Entendés? Solo agarrás la banana Sí Que no lo hice yo el juego Y empezás a jugar un Suica Es más chico que el otro El modelo, ¿ves? Es más chiquito Pero también está buenísimo Bueno, no seas boludo como yo Jueguen al Sica en VR Que está bueno, ¿eh? Miren, miren qué bonito ¿Ok? Esto lo pueden jugar en VR De PC, de Quest Todo, boludo Todas las versiones de VR Tienen VRChat Ven, acá hay alguien jugando Al Suica Game ¿Ves? ¿Ves que se puede jugar con gente? Ahí hay gente ¿Ves que tengo amigos? No se olviden de suscribirse al canal Nelson Galáctico Paz